Esta acción de defender la salud fue presentada en el marco de la defensa al acceso a la salud pública que se encuentra amparada en la Constitución Política del Estado en el artículo 135 de la Constitución que señala que la acción popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen los derechos e intereses colectivos de seguridad y salubridad pública. Por lo tanto esta acción procede contra estos hechos que atentan contra los derechos colectivos de la ciudadanía en el tema de salud, así está establecida en la Constitución. Entonces no es contra la movilización, no es contra la protesta, no es contra la huelga, es defendiendo los derechos de la colectividad, en este caso de la salubridad pública, por lo tanto procede una acción popular. De acuerdo a la determinación judicial, el ministro de Salud, Rodolfo Rocavado, el gobernador de La Paz, Félix Pazzi, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, deben garantizar el acceso continuo a los servicios de salud e iniciar los procesos que correspondan contra quienes interrumpan las prestaciones de salud. Y esto es en el marco de que el Estado tiene la obligación de precautelar los derechos fundamentales de las personas, en especial la vida. Entonces no puede ser de que la salud esté capturada por un ente sindical de médicos que utilicen a la salud como una herramienta, como un mecanismo de presión, como una herramienta o un instrumento político para afectar al presidente o al gobierno. La salud es un derecho fundamental de las personas porque está relacionada con la vida. La justicia falló el jueves a favor de un recurso de acción popular presentado por un grupo de periodistas basado en defender la lucha colectiva del derecho a la salubridad, tras constatarse varios paros realizados en el país. De esta manera la población alteña expresó su apoyo a la acción popular interpuesta por el periodista alteño David Icona en contra de los constantes paros de los galenos. En ese marco la población también considera importante el mejoramiento en el trato hacia los pacientes. Yo quisiera que mejore más que todo en el trato porque hay personas más humildes que les tratan peor. Entonces yo creo que el trato debe ser involuntario. Y también lo que es con respeto porque hay personas mayores también, indígenas, que no entienden lo que es el castellano y más hablan en la Aymara. Entiendan, algunos son muy agresivos, algunos gritan, algunos no, algunos sí, así son. Tienen que mejorar, para la ficha hay que venir tres de la mañana, cuatro de la mañana, el alcohol está largo aquí. Por su parte el colega periodista reiteró que dicha acción popular, que fue aceptada por la justicia, busca evitar que las atenciones médicas sean suspendidas sin importar que el paciente requiere una atención inmediata. Cuando uno tiene dolencias y va a una entidad de salud, resulta que está cerrado porque hay paro de médicos. Eso atenta contra la salud, eso atenta contra la vida, es por ese motivo que ahora nunca más los servicios de salud van a poder ser suspendidos porque de lo contrario se los va a suspender, se va a tomar algunas medidas que van a... tanto la gobernación, el municipio, los municipios tienen que controlar, también el Ministerio de Salud tiene que controlar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!